Uoh, 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 skin detects, oh, señorito, el reyes es más, I don't get it, se dice que tú me fuiste infiel, dime por qué, no puedo entender, amor, explícame. Fui con una mujer mejor que yo, que tú Dime si ella te ha dado que yo no Que te puedes querer pero que yo El amor de tu vida siempre fui yo ¿Por qué me dijiste que te tira? A cositas sirve para mi vida Estás haciendo una vida y en vez de ella es mi amiga Tal vez lo que me estás haciendo que llorar Y nunca pensé que fueras capaz Si yo te acabara de dar mi libertad Fui con una mujer mejor que yo Vene si ella te ha dado que yo no ¿Quién te puede querer? Quieres mejor que yo Si el amor de tu vida siempre fui yo ¿Quién está bien? Ya está bien moreno me toca Le desconozco tu vida de que estás haciendo Con pelita come hasta la noche A decir que saber de estos asuntos del otro Que no sabes amar un hombre Y jamás podrías entender Lo que es que el sol da mi corazón Corazos Y como todo, todo, desde el final de nuestra historia Proporre así, debes que ganar Yo no le pido que me tragas flores Yo no me perdido, ya no existen señoras A ver, te engañas, ya no ves tú mismo Tira atrás de nuestro muro sin importar nada mismo A ver, no escoges tú, pero no tienes explicaciones Para todos los ciudadanos y a todas las cosas difíciles Sus naciones Fui con un amor, un hombre mejor que yo Dive si ella te ha dado que yo no ¿Quién te puede querer mejor que yo? Si el amor de tu vida se fui yo Oh, 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 oh Papá, papá Yes, entonces, yes La nena fina y Luis me pe... Ahí está la farina Comigo y Luis me lamborgas Yo soy Luis me lamborghini Ok? Ha, ha